Estas empezando a jugar Free Fire en PC y no sabes cuál es el mejor emulador para jugarlo quédate en este vídeo porque hoy lo vas a conocer En este vídeo vamos a ver un top de los mejores emuladores de Android para jugar Free Fire en una computadora y para saber cuál es el mejor emulador de Android lo vamos a comparar en tres puntos importantes que en mi opinión todo emulador debería de tener el primer punto que yo siempre tengo en cuenta al momento de utilizar un emulador es el tema de la sensibilidad como sabes si nosotros no tenemos una buena sensibilidad no vamos a poder ser precisos dentro del juego así que este punto es muy importante para mí para ver si es que un emulador es bueno o no también suelo tomar en cuenta el mapeo de tecla qué tan bueno y qué herramientas nos ofrece el emulador a la hora de configurar el Free Fire también suelo tomar el rendimiento ya que como tú sabes actualmente existen muchos emuladores de Android hay emuladores para PC de bajos recursos y también para PC de gama alta los candidatos que he elegido yo personalmente para hacer estas pruebas son los emuladores BlueStack y MSI en este caso utilizaré el emulador MSI ya que estos dos emuladores son prácticamente los mismos emuladores también he escogido a los emuladores MemoPlay, LDPlayer y SmartGaga estos cuatro emuladores en mi opinión son los mejores emuladores de Android para poder jugar Free Fire en una computadora vamos a empezar por el primer punto que es el tema de la sensibilidad qué emulador es el que tiene la mejor sensibilidad para poder jugar al Free Fire yo creo que muchos de ustedes ya saben cuál es el mejor emulador y si es el emulador BlueStack y MSI ¿Acaso no lo viste venir? estos dos emuladores tienen la mejor sensibilidad para jugar al Free Fire en PC por este motivo es uno de los emuladores más utilizados ya sea por los youtubers profesionales ya que este emulador es sumamente bueno con la sensibilidad ya en el segundo lugar tendríamos al emulador SmartGaga este emulador es muy popular en las PC de bajo recurso porque este emulador está muy optimizado y además trae una buena sensibilidad, no es como la de BlueStack y MSI pero si es una sensibilidad aceptable para jugar al Free Fire de forma competitiva el único problema que yo le veo a la sensibilidad de SmartGaga es que tú vas a tener que estar suspendiendo a cada momento este problema yo lo suelo llamar como desaceleración si tú juegas mediante SmartGaga y vas jugando mucho tiempo y no suspende la sensibilidad como que se te va a hacer muy lenta y al momento de subir la mira te vas a dar cuenta de que tienes muy poca sensibilidad y se te va a complicar subir la mira este problema se soluciona con suspender por eso es que a muchas personas no les gusta la sensibilidad de SmartGaga porque tú tienes que estar suspendiendo a cada momento pero si tú te acostumbras a jugar con este problema vas a poder aprovechar al máximo este excelente emulador en el tercer lugar pues yo he puesto al emulador LED Player si este emulador cuenta con una sensibilidad pues no tan buena pero tampoco es tan mala como el emulador que se encuentra en el último puesto lo malo que yo le he encontrado a esta sensibilidad de LED Player es que cuando tú vayas a estar asaltando y quieres girar la pantalla lo vas a poder hacer hacia un lado pero hacia el otro lado no lo vas a poder hacer porque te va a estar limitando esto para mí es un problema porque supongamos que estamos jugando a un pvp y quiero girarme hacia un lado y luego al otro lado pero con este problema pues no lo voy a hacer bien y prácticamente podría perder el pvp y en el último lugar tenemos al emulador Memo Play la verdad es que no sé por qué las últimas versiones del emulador Memo Play tiene una mala sensibilidad para jugar al Free Fire cuando tú estás jugando vas a notar que vas a tener la sensibilidad muy pero muy entrecortada como puedes ver en este click no me puedo mover muy bien porque la sensibilidad está muy pero muy entrecortada por este motivo este emulador se encuentra en el último lugar antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si este vídeo te está gustando te invito a que me dejes tu poderoso like ahora vamos a pasar por el tema de los controles yo personalmente quiero que un emulador te permita repetir las teclas ¿por qué? yo normalmente no suelo utilizar teclas que se encuentren muy lejos de las típicas teclas AWSD si yo utilizo teclas que están muy lejos obviamente yo voy a tener que alzar mi mano y al hacer este movimiento pues se pierde tiempo y esta pérdida de tiempo nos puede llegar a costar a la partida así que yo siempre utilizo teclas que se encuentren cerca de las teclas AWSD así que yo siempre cuando voy a utilizar un emulador veo que este emulador pues me permita configurar las mismas teclas las veces que yo quiera el único emulador que me permite hacer esto pues es el emulador BlueStack y el emulador MSI también te ofrece otras opciones como toque repetido que generalmente nosotros los jugadores de Free Fire que usamos BlueStack utilizamos para hacer emotes insanos si tú no sabes cómo hacer los emotes insanos te voy a dejar un tutorial para que veas cómo lo puedes hacer también nos permite jugar Free Fire con un mando en el caso de que tú quieras jugarlo con un mando lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema podemos utilizar macro, podemos utilizar también las teclas adicionales de nuestro mago en fin este emulador tiene todo lo que nosotros necesitamos para jugar cualquier tipo de juego ya en el segundo lugar tenemos dos emuladores el emulador MemoPlay y el emulador LD Player estos dos emuladores pues tienen las mismas opciones que BlueStack pero no tiene la opción de repetir tecla yo lo he colocado a los dos en el puesto número 2 ya en el último lugar se encuentra Esmargada este emulador cuenta con muy poquitas opciones para poder configurar las teclas para nuestro juego así que por este motivo Esmargada se queda como el peorcito no es que sea malo del todo igualmente lo puedes probar porque tiene todas las opciones básicas que nosotros necesitamos para poder jugar al Free Fire ahora vamos a pasar por el punto del consumo de recursos vamos a ver que emulador se encuentra más optimizado para jugar a Free Fire en una computadora voy a hacer dos pruebas una prueba va a ser cuánto es el consumo que hace un emulador cuando nos encontramos en el lobby y la otra prueba va a ser el consumo de recursos cuando ya estamos jugando una partida como pudiste ver el emulador que menos consumo de recursos y que más optimizado se encuentra es el emulador MSI no me sorprende este resultado porque ya anteriormente ya había hecho un video comparando cuál era el mejor emulador de Android y ahí también utilice un punto de cuál era el mejor emulador que se encontraba optimizado y ahí daba ganador BlueStack si no viste ese video aquí te lo dejo para que lo vayas a ver de ahí el segundo emulador que menos consume sería el emulador LD Player ya lo voy a venir este emulador últimamente está teniendo buenas actualizaciones en el tema de optimización y compatibilidad ya en el tercer lugar pues tenemos al emulador MemoPlay como pudiste ver estaba consumiendo muchos recursos la verdad es que no sé por qué este emulador está así tiene una mala sensibilidad para jugar al Free Fire y de paso consume muchos recursos de la computadora y sorprendentemente en el último lugar se encuentra Smart Gaga si Smart Gaga es un emulador que está optimizado para computadoras de bajos recursos pero este emulador pues como pudiste ver este es uno de los emuladores que más consume en comparación con los otros tres que acabamos de ver si tú tienes una versión de Smart Gaga que esté full optimizada no dudes de compartirlo en la caja de comentarios para que algunas personas conozcan esa versión y la puedan probar en su computadora de bajo recurso y bien gente esta sería la comparación de los puntos más importantes que yo tengo en cuenta al momento de utilizar un emulador para poder jugar al Free Fire en una computadora y como ya saben el mejor emulador para jugar al Free Fire en PC son los emuladores BlueStack y MSI si por algún motivo tú no puedes ejecutar estos dos emuladores cosa que me sorprende mucho yo te recomendaría utilizar los siguientes emuladores de acuerdo a lo que tú necesites por ejemplo si tú quieres jugar Free Fire de forma competitiva tú vas a tener que utilizar un emulador que tenga una buena sensibilidad ¿qué emulador tiene una buena sensibilidad que no sea BlueStack y MSI? exacto Smart Gaga tiene una buena sensibilidad así que ese emulador te lo recomiendo en el caso de que tú quieras jugar Free Fire de forma competitiva si tú quieres un emulador que se encuentre optimizado para tu computadora de bajos recursos te recomiendo utilizar el emulador LED Player ya que como tú viste en esta prueba el emulador LED Player es uno de los emuladores que menos consume recursos de nuestra computadora igualmente como te dije antes si quieres probar el emulador Smart Gaga la versión que yo estoy utilizando te voy a dejar los enlaces para que lo puedas descargar en la descripción de este video y bien gente esto sería prácticamente todo por el video de hoy si te gustó no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like también te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis y esto es prácticamente todo por hoy yo me despido y espero verte en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!